Así que está dando mucho de qué hablar, Yesmeli. Es sobre la muerte de José José, quien pues falleció, lamentándolo mucho, el sábado, este sábado pasado. Y hay una gran disputa con relación a sus hijos, los dos primeros mayores y pues los últimos. Estos dicen que no le dejan ver el cadáver de su padre, que no saben si realmente murió, dónde está. No le han dado ningún tipo de noticias e inclusive no le contestan las llamadas a ellos. Sí, pero ya su hija menor en el día de hoy dio a conocer la noticia de que harían dos, vamos a decir, dos encuentros para que las personas pudieran rendirle homenaje al príncipe de la canción, tal como él se lo merece. Por haber sido una de las figuras más conocidas a nivel mundial, por algo se le puso ese nombre, el príncipe de la canción. Entonces, las honras fúnebres se van a llevar a cabo en Miami y en México. Su hija menor, que era quien lo tenía, pues confirmó esta información en el día de hoy. Y antes de irnos, Melba, ya los técnicos de Romeo Santos estaban supuestos a llegar hoy al país para comenzar todos los detalles relacionados a la gira de Romeo aquí en nuestro país. Claro, señores, como bien supimos anteriormente, que va a ser 15 conciertos aquí totalmente gratis para todo su público en República Dominicana. Estamos esperando con ansias, pues esto, todo el mundo a la expectativa y ya están viendo los terrenos y el panorama en donde se van a hacer estos conciertos. Exacto, según algunas informaciones confirmadas por Mass VIP, está supuesto que comiencen desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre, lo que es esta serie de 15 conciertos por 15 pueblos de nuestro país. Espero que los nombres, sí andan rondando algunos, pero no es una lista oficial, es bueno que tengan esto pendiente. Y es tres días antes de comenzar esta gira que darán a conocer los nombres de los lugares a donde Romeo Santos hará el concierto. Señores, lamentándolo mucho, pero ya nos vamos, llegamos al final de nuestro programa. No se mueva y siga con la programación de Luna TV Canal 53. Hasta mañana. Hasta mañana.